Barcos carboneros que jamás han de zarpar Corpus eléctricos de las naves que al morir Sueñan sin embargo que así armaran de partir Mieblas del fiachuelo Amarraba el recuerdo, yo vivo esperando Mieblas del fiachuelo, de este amor para siempre me vas alejando Nunca más volví o nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre justo a mí Mieblas del fiachuelo, de este amor para siempre me vas alejando Mieblas del fiachuelo Sueña marinero con tu viejo bergantín Te ve tu nostalgia en el torbo cafetín Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre mi desolación Ambras de la nunca, nunca más han de elevar Bordas de lanchones sin amarras que soltan Y te esclaraban así destino de ilusión Mieblas del fiachuelo, de este amor para siempre me vas alejando Nunca más volví o nunca más la vi Nunca más volví o nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Es la misma voz que dijo adiós Aplausos Aplausos